Hicimos un partido bastante bueno en líneas generales, es cierto que tenemos que pulir y mejorar ciertos detalles, pero por otro lado creo que conseguimos el premio merecido al gran esfuerzo de los chicos. La verdad que estamos orgullosos, pero eso ya queda en el pasado y miramos hacia adelante. Hemos completado una gran semana y solo pensamos en Illescas. Una victoria siempre te da muchísima fuerza y refuerza un poco el plan de partido que tuvimos, que al final salió prácticamente todo lo que teníamos preparado, creo que analizamos bien al rival y creo que supimos ponerlo en el campo en todo momento. Ahora, con esta fuerza nos tiene que dar muchísima más motivación y ambición para ganar al Illescas, que es nuestro único objetivo. Queremos sumar de tres, queremos seguir sumando buenas sensaciones, queremos seguir disfrutando en el campo y sobre todo demostrando el gran equipo que podemos ser. Hombre, Illescas va a ser un rival dificilísimo. Creo que es un equipo con una gran personalidad y una identidad muy clara. Al final va a ser un partido de tú a tú, en el que ellos querrán brindar una gran victoria ante su gente, su primer partido en casa. Vienen de perder ahí contra el Yaisa, partido complicado en las islas. Bueno, nosotros nos pensamos que va a ser un partido en el que ellos van a tratar de arrebatarnos el balón, en el que ellos van a mostrar, como te digo, muchísima personalidad y que nosotros tendremos que dar nuestra mejor versión si queremos tener posibilidad de sacar algo positivo. Estoy convencido de que tras la buena semana que hemos hecho, estamos más que preparados y solo queremos demostrarlo el domingo para seguir con esta buena racha. Simplemente darle las gracias. Darles las gracias porque nos apoyaron durante los 90 minutos. Les pudimos brindar ese triunfo que creo que es merecido y que merecía tanto el equipo como ellos. Al final tenemos que ser uno, tenemos que ir juntos de la mano y espero que pueda venir gente a Illescas y disfrutar del partido y disfrutar del equipo. Al final nuestro único objetivo es mostrar el alma que creo que tenemos como club y como equipo y que volvamos a ser uno, que volvamos a demostrar que tenemos muchas ganas, muchas ganas de hacer un gran año, tenemos mucha ambición por hacer bien las cosas y seguir cuidando esos pequeños detalles que a la larga nos tienen que sumar mucho. ¡Gracias!